La verdad que primero una satisfacción grande, donde el municipio a cargo de Carlos de Grandis puede firmar el convenio con la Universidad Nacional de Rosario, es un hecho histórico y la verdad que muy contento porque podemos ver la proyección en educación a otro nivel, a otras modalidades y a la tecnicatura distinta. En realidad se trabaja mucho a nivel inicial, a nivel primario, secundario, la verdad que siempre vemos el buen team de poder trabajar en otros aspectos, pero bueno, tener un pueblo educativo, sobre todo en el oeste de la ciudad donde va creciendo, la proyección poblacional y la importancia de tener nuevas carreras y nuevos términos es importante para poder seguir, que nuestros jóvenes puedan seguir estudiando. La idea del Intendente Municipal es que el año próximo ya esté funcionando, en marzo, sobre todo con los chicos de nuestra ciudad en primera instancia y poder abrirlo también, porque es universitario, a otras localidades. Sí, justamente cuando uno piensa en educación, piensa futuro, uno no ve por ahí los resultados inmediatamente y esto justamente tiene que ver con eso, con una escuela que la idea es que empiece a funcionar ya desde marzo y poder convocar, poder invitar, alojar a todos los jóvenes de nuestra ciudad y como también vos decías, de la región, porque va a estar ubicado en un lugar estratégico que va a tener acceso a las ciudades que nos circundan, a las comunas que nos circundan, así que es una gran posibilidad para los jóvenes de la región y nosotros orgullosos de que esté en Puerto General San Martín y por una gestión de nuestro Intendente Carlos de Grandis. Sonia, en un lugar estratégico y para todos los vecinos de la zona, vienen trabajando muchísimo en esta materia, acompañados por el Intendente que realmente aporta también sus ideas en el momento de llevar adelante este tipo de gestiones, y como este convenio que se firmó. Sí, él apoya totalmente lo que estamos haciendo y es un gran impulsor de lo que es la educación porque estas gestiones las ha llevado adelante él en persona, nosotros solamente acompañamos y podemos dar un punto de vista, pero el impulsor de esta idea fue él y la verdad que es una gran noticia para toda la región porque más allá de ser una escolaridad secundaria, también tiene que ver con una apuesta educativa de gran calidad como es lo que es el Politécnico, la Agrotécnica y el Superior de Comercio que dependen de la Universidad Nacional de Rosario.